Hola cinefanáticos y amantes de los autos, hoy te presento el resumen de Fats and Furious 9, una aventura en el espacio. Un consejo antes de empezar, olvida todo lo que sabes de física o de lógica, porque esta película no tiene mucho de eso. Ah, y otro consejo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún resumen. Todo comienza con Toretto alejado en un campo cuando llega Roman, Letty, la hacker y Parker. La roca no está en esta película porque al parecer no se la lleva muy bien con Vin Diesel en la vida real, en fin. El caso es que hay una nueva misión, atrapar a Cypher, la asesina de la madre del hijo de Toretto, quien planea algo malo otra vez, pero él no quiere, tiene una familia y no quiere riesgos, bla bla bla, pero al final termina uniéndose porque en una de las grabaciones ve un collar muy familiar, literal, familiar, así que se van a... bueno, ¿cómo se llama eso? Van en uno de sus carros pseudo militares, llegan al avión y toman un dispositivo, obviamente mejor dicho, la mitad del dispositivo, solo para darse cuenta que, it's a Trump, y empiezan los disparos. Todos escapan, pero Roman queda atrapado, pero se las apaña y se une al equipo, en esas, se meten en un campo de minas y roman, ¡como raro! Es rápido y furioso, ¿en serio le sorprende cómo sigue vivo? En fin, la persecución sigue y... como dije, es rápido y furioso, y llega un auto en el que vemos a... quien es el hermano de Toretto y el villano de esta entrega, y toma el dispositivo, lo persiguen y van directo a un riesgo, ¡por favor! No me van a decir que van a saltar... bueno, eso ya tiene cierta lógica. Golpe va, misil viene, John Cena salta y un caza lo agarra en el aire convenientemente. Toretto y Letty logran saltar y quedar al otro lado de la frontera. Luego, el equipo conoce que el hermano de Toretto está detrás de todo. Otra vez, usan el argumento de los hermanos, pero esta vez en los protagonistas. La guerra es aún más personal. Cuando Toretto está convencido de que John Cena es el culpable de la muerte de su padre. Cena fue el último en tocar el motor del carro el día de la carrera y un minuto después... ¡pum! Por eso no se hablan hace muchos años. Quien contrató a John Cena es Cypher, quien le dice que en Edimburgo está la otra parte del dispositivo y le ordena ir a buscarla. Ahora, ¿qué putas hace ese dispositivo? Nuestra hacker nos dice que es un dispositivo tecnológico que viola la seguridad de todo. Quien lo tenga, tendrá acceso a armas nucleares. Para ello, necesitan las dos mitades y una clave. Toretto se fue a Londres a encontrar a su hermano, pero le tienden una trampa y es arrestado por la Interpol. O es lo que creen, pero en realidad son aliadas de Toretto y entre ellas está Cardi B. Todo fue gracias a la mamá de Shaw. Letty y Mia, hermana de Toretto y esposa de Bryan, se van a Tokio tras la pista para saber la clave y llegan a la casa de Han, donde las estaban esperando los matones de John Cena y tienen una guerra de sexos. Las mujeres ganan y se dan cuenta de que Han, it's alive. ¿Pero cómo? Simple, él no estaba en el carro cuando explotó. Todo planeado por el señor Don Nadie y ya. ¿Tiene sentido? Por supuesto que no. El equipo llega a Edimburgo, donde John Cena ya tiene la otra parte del dispositivo y escapa por los techos mientras Toretto lo persigue y lo intercepta. ¿Y qué suena el campanazo? Pues tenemos otra pelea. Empiezan con una persecución que se soluciona con un conveniente electroimán que iba en el camión y arrestan a John Cena. Todo el equipo se reúne en la base y se dan cuenta que la clave es una chica, más bien su ADN. Pero hasta allá llega el equipo de John Cena, quien ya conocía al señor Don Nadie y también a sus guaridas. Por eso le fue fácil que su equipo supiera dónde estaban. Todo era parte de su plan desde el principio. Reúne las dos mitades y se lleva la clave. ¿Por qué no los matan ahí mismo y ya? No tenemos la menor idea. El caso es que activan el electroimán, un arma que estoy seguro veremos más adelante, y escapan. Todos, menos Toretto, que se las da de mucho mártir y se queda a pelear cuando pudo dejarlos encerrados y ya. Pero por terco, le ganan el número y lo acorraran. La estructura cae y Toretto muere. O bueno, no, porque Letty lo salva. Si algo nos ha enseñado rápido y furioso es que una muerte no es siempre una muerte de verdad. El equipo descubre que para piratear las armas nucleares deben piratear un satélite en órbita, así que deben subir al espacio prácticamente. Lo que faltaba. Así que Roman y Parker, vestidos como Minions, montan un auto con un motor de cohete cubierto con cinta aislante por aquello la presión de un avión. Ya en la altura correcta, activan el motor de cohete y llegan al espacio. Ahí lo tienen terraplanistas, la tierra es redonda. Y el resto del equipo en tierra sigue a John Cena y se deshacen de algunos enemigos con ayuda de nuestra superarma, el electroimán. El caso es que en esas, el equipo de John Cena lo traiciona y lo quieren asesinar, pues ya tienen lo que querían. Así que nos regalan una clásica pelea encima del auto en movimiento. Golpe va, golpe viene y así, Toretto se da cuenta que algo está pasando y decide rescatar a su hermano. Por más diferencias que haya, la familia es primero, ¿no? Tratan de usar el electroimán para detenerlos primero, cercándoles el camino con los autos y luego volándolo por los aires. ¿Y de qué manera? Toretto entra al camión que lleva el dispositivo y lo empieza a conducir. Mientras tanto, en el espacio, nuestros amigos se acercan al espacio e intentan destruir el satélite con el electroimán. Pero, ¿guess what? No funciona, así que deciden estamparse contra el satélite y contra todo pronóstico lo logran. Destruyen el satélite y salen completamente ilesos. Luego llegan a la Estación Espacial Internacional, donde supongo yo que los rescatan y los traen al planeta. Pero en tierra no todo es color de rosa, Cypher sale de su guarida con el caza y le dispara misiles al auto donde iba y Toretto y lo golpea. Él logra salir del auto y Cypher se estrella con una parte del auto. El caza estalla en pedazos y Cypher muere por fin. El caza era un dron, ella también estaba cómoda en su guarida. Todos sanos y salvos, la misión se ha cumplido, el dispositivo y el satélite están destruidos, los hermanos Toretto se encuentran y como que se medio reconcilian. En fin, la película termina como ya es costumbre cuando ellos se reúnen a tomar cerveza corona y una sadiki y en fin, y llega Brian o Corner en su carro. Se los dije, nadie muere, ni siquiera si el actor está muerto, obviamente pues no lo muestra. Cosas importantísimas que pueden influir en la próxima película. Primero, volver al electroimán, eso puedo apostarlo. Segundo, Cypher sigue viva, así que la volveremos a ver jodiendo todo otra vez. Y tercero, John Cena hizo muchos enemigos, ahora irán tras él. Y este fue el resumen definitivo de Fast and Furious 9. Para serles sincero, lo tenía listo desde el 19 de mayo, pero había que esperar a que saliera como tal en HD. Suscríbete al canal ahora mismo para que no te sigas perdiendo los mejores resúmenes de películas y series. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos como siempre en el próximo resumen.